Primero, se puso al desnudo a Maduro como lo que es un dictador esclapalario que es capaz de cometer uno de los robos más absurdos, más grotescos de unas elecciones. Dos, se venció ya el capítulo de pedir las actas. Ya vamos dos meses y Maduro no presenta las actas. Por lo tanto, vemos que ya el mundo pase a la fase segunda, que es la del reconocimiento. Ese es un punto relevante, no solo el Parlamento Europeo, no solamente el Congreso de España, es también los parlamentos de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, de Ecuador, de Perú, de Colombia. Es también en la ONU, donde retumbó el nombre de Venezuela, el nombre del mundo de los caros frutas, el nombre de María Solina Machado, con lo cual se está articulando una coral de voces que no se van a limitar a imponar oraciones de compasión, sino que ya se comienza a escuchar la posibilidad cierta de que se articulen acciones concretas, contundentes, para obligar a Maduro a salirse del poder que está ocupando, a acatar la decisión sobre todo el suelo de Venezuela y a garantizar que el mundo González pueda jurar como presidente legítimo el próximo viernes. Gracias. Gracias.